El libro de Juan, Unicidad, ¿le gusta a usted? A mí sí, pero vamos a tomar un poquito de tiempo, yo sé que estamos en un día especial, gracias Pastor junto a su esposa, gracias por habernos recibido. El hermano Omar dijo que le había cambiado la vida de todo lo que habíamos vivido atrás, porque los conocemos hace ratito, y nos sentimos felices acá. Se lo voy a decir hermano, yo sé que mi esposa, no sé si algún día se lo diga, pero un día yo se lo dije, le dije te veo feliz acá, te veo feliz. Muchas veces cuando hay opresión, o cuando algo, cuando a usted no los quieren, ya dicen que ya están de más, ya pasaron, pasó su tiempo, siempre se les deja a un lado. Y eso pasó a nosotros. Y yo cuando vi feliz a mi esposa, yo dije bueno, nos quedamos acá, Dios nos ha bendecido. Y la verdad es que Dios nos ha bendecido en todo hermano, no tan solo en lo económico, porque son añadiduras, pero espiritualmente Dios nos ha bendecido. Hemos llegado felices acá para honrar al Señor, y feliz con todos los hermanos, la paz de los hermanos de la congregación, aunque todos nos los conozco, pero gracias a Dios porque se siente el aprecio. Y eso es bonito. Y eso es bueno porque y eso agrada a uno. Cuando uno ya, alguien si tiró la toalla, hay que volverlo a levantarlo y seguir adelante. Porque un día yo lo dije, que saca, caminar 50 años en el Evangelio y perderlo todo, y creo que no tiene ningún sentido hermano. O sea, si nosotros venimos hasta este lugar hoy día aquí, si no recibimos del Señor, no es culpa de Dios, no es culpa nuestra que nos recibimos a Dios. Así que Dios le bendiga. Y delante de todo y delante del Señor se le digo, gracias Pastor, hermana Yamila, Dios le bendiga. Gracias por su aprecio, gracias por sus palabras de aliento que nos han dado. Y eso sé que Dios le va a recompensar. Dios le ha recompensado hermano. Porque yo, la verdad, las cosas que me he sentido al mirado de ver a una tremenda congregación, a los que les cuento, a todo el montón de conocidos que tengo, no me creen. ¿No me creen? No, me dicen, ¿cómo tanto? Sí, vean las fotos hermano. Vean las fotos y alguno dice, sí. Son cuatro, son cuatro durante el día y son distintos. Incluso hay hermanos que ni los conozco. ¿Quiénes son? Y véanlo, véanlo. Ahí están publicadas las fotos, así que véanlo. Sí, me dicen, tiene razón. ¿Pero cómo lo hacen? Yo le voy a preguntar al ministro que está en el celular, puede ir y preguntarle. Pero aunque usted no los crea, lo han visto muchos, muchos lo han visto y están al mirar, pensando cómo se hace. Pero lo único que yo sé es que cuando el hombre o la mujer ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tiene el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Voy a tomar unos 10, 15 minutos, hermana, así que no se preocupe, tranquilo. Voy a pasar algunos textos de unicidad. Quizá cuando tenga tiempo lo haremos porque esto de hablar de unicidad está de kinesia, apocalipsia y la unicidad. Así que, aunque usted no lo crea. Dice así en el nombre de Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El versículo dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. El 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Levante su mano, haremos un rato. Altísimo Dios, gracias, Padre, porque hemos leído tu palabra. Señor, y que esta palabra haga cabida en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, Señora, a cada uno de los que estamos en este lugar. Que tu palabra haga vida de fuerza a aquel que ha venido cansado, caído. Señor, podamos recibir fuerza y aliento en este día, Jesús. Gracias, Padre. Bendícenos, utiliza mi vida, Señor, para poder hablar, Señor, un momento de tu palabra. Y a cada uno de nosotros, Señor, dan un entendimiento, un corazón dispuesto para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse por un instante. El libro de Deuteronomio, hay un mandato que Dios se lo dio al pueblo de Israel. Y para mucho, este mensaje le pertenecía al pueblo judío. Y que solamente para ello, solamente era. Y cuando el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4, perdón, capítulo 6, versículo 4, dice. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, dos son. Uno es. Pero el psico dice. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. O con toda tu fuerza. ¿Por qué Dios instó a este hombre a hablar de esa forma? ¿Cuál fue el motivo que Dios tomó a este varón de darle a conocer al pueblo de Israel? Que había un solo Dios y en la cual ni siquiera ellos, muchos de ellos no los conocían. Y muchos de ellos no tenían idea de qué Dios le estaban hablando. Acuérdense ustedes, cuando mismo, perdón, Moisés fue ante el faraón y le habló del yo soy. Pero aquel hombre le preguntó, ¿quién es? El yo soy, ¿quién es? Pero el hombre necesitaba tener una imagen o una persona identificada de quién venía a parte, Moisés. Pero Moisés le dijo, me envió el yo soy. Pero, ¿quién era el yo soy? En el tiempo pasado, en ese tiempo, Dios todavía no había sido hecho carne. Porque eso sucedió después. Pero Dios tomaba a alguien, tomaba a personas para llevar y dar a conocer el plan de él hacia el resto y el pueblo que estaba detrás del varón que Dios había tomado. Pero el Señor le reclama y le dice, oye Israel. Hoy nosotros los podemos traducir, decirnos, oye San Joaquín, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y este es el mensaje, hermano, que a mí me gusta. A mí me encanta este mensaje. Cuando el Señor le dice, el Señor uno, ella lo amará con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Incluso le dice, lo escribirá en el pórtico. O sea, había una forma de poder que el nombre del Señor esté puesto en el hombre. La gloria sea el nombre del Señor. La gloria sea el nombre del Señor. Amar a Dios. Amar a alguien que tú nunca lo has visto. ¿Cómo puede ser? A Dios nunca lo hemos visto, hermano. Yo no lo he visto. Yo no sé cómo será el rostro de Dios. Será grande. Lo único que sé es estar todo poderoso. Que toda la tierra está llena de su gloria. Que no hay ningún rincón en este planeta. Que la gloria del Señor no se haga sentir en todo momento. Dios está en todo lugar. Pero no lo hemos visto, hermano. No lo hemos palpado. Estos ojos no lo han visto, la gloria del Señor. Pero lo sentimos. Cuando invocamos el nombre de Jesucristo. Sucede algo maravilloso en nosotros. La Biblia dice que los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. Los leprosos caminan en el nombre de Jesucristo. Aquel que está endemoniado. Los demonios huyen. Cuando se invoca este nombre maravilloso. Pero lamentablemente nosotros, hermano, somos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hablamos de mucho. Muchas veces nos ha pasado. Cuando hablamos del nombre de Jesús. Bueno, yo conozco a Jesús. Sé lo que hace Jesús. No nos impacta. Debiéramos sentirnos tremendo. Cuando se invoca el nombre de Jesús. El libro de los hechos dice que no hay otro nombre. No hay otro nombre. Uno puede pedir a alguien a una autoridad. O nombrar a un político en el nombre de tal político. Voy a hacer una cosa. No, hermano. Solamente hay un solo nombre. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La gloria es el nombre del Señor. Y la repetirás. A tus hijos. A nosotros le enseñamos de pequeñito a nuestros hijos. Pero cuando están grandes son responsabilidad de ellos. Cuando el pastor habla de su hija que había cumplido 18 años. Dice, yo amén igual. Mis hijos tienen más de 18 años. Es responsabilidad de ellos. Pero el asunto es que se le habló de este nombre maravilloso. Y no pueden negar. Nadie puede negar que nunca escuchó hablar de un solo Dios. Ustedes al enterar de allí es parte. Y no podemos excusarnos que no sabíamos que Dios era uno. No podemos excusarnos. La gloria sea el nombre del Señor. La gloria sea el nombre de Jesús. Aunque digan el resto diferente. Algo diferente. Porque cuando yo llegué acá. Pensaban que yo me había otro lugar. Y que era distinto. No, no, no. Este varón ya cayó. No, hermano. No fue así. Alguien por ahí me pregunta. ¿Ya está iligado? Ahí sí, porque ratito. Porque cuando invocamos el nombre de Jesús. Siempre se invoca el nombre cuando se comienza los cultos. Y se siente algo especial acá adentro. Porque donde está el Espíritu de Dios. Donde está Jesús, hermano. Hay libertad. ¿Cuánto alaban al Señor? Donde está Jesús hay libertad. Y aquí en esta noche. En esta fiesta. En estos 19 años. Jesús ha estado con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto alaban al Señor? Que en estos 19 años. Ha sido la promesa del Señor. No ha sido la voluntad de una institución. De una organización. No. Es el Señor, hermano. Porque usted y yo dependemos de Él. Porque si hubiese sido lo contrario. No habrían 19 años, mi hermana. No habrían 19 años. Y no habría esta hermosa iglesia. Pero como el Señor está metido acá adentro. Esta iglesia sigue en victoria. Hasta cuando Él venga. Y Él viene. ¿Sabes, hermano? Y le tengo una noticia. Y una buena noticia. Cristo viene. Jesús viene. Él dijo que iba a venir. Iba a venir. Yo no sé cuánto. Pero en cualquier momento. Se va a escuchar una trompeta. Allá en los cielos. Alguien va a tocar una trompeta. Y lo vamos a escuchar. No se moleste con lo que le voy a decir. Yo soy bien sincero para decirlo. Si Dios no te ha abierto el entendimiento. No lo vas a escuchar. No vas a escuchar nada. Pero si Dios te abrió el sentido. Y el entendimiento que Él viene. Vas a escuchar una trompeta. La gloria sea en nombre de Jesús. La gloria sea en nombre del Señor. ¿Cuánto aman este nombre maravilloso? Dice. Lo amarás. De todo. Tu corazón. Y de toda tu alma. ¿Cómo se podrá amar a alguien. De esa forma. Uno ama a su esposa. O la esposa ama a su marido. Más es que era un callejito. No es así. ¿Usted ama a su esposo? Es un poquito. Parece que estamos un poco en problema. ¿Y los varones aman a su esposa? Amas. Lo ama con todo su defecto. Dios nos ama con todo. Nuestro defecto. Todo. Porque no somos perfectos hermano. No somos perfectos. Vamos a camino a la perfección. Pero no somos perfectos. Con toda nuestra imperfección. Con todos nuestros errores. Dios nos ama. Y abrió. Y abrió sentido nuestra mente. Para conocer al único verdadero. Al único Dios verdadero. Aquel que se merece toda la gloria. Aquel que se merece toda la alabanza. La gloria sea en nombre del Señor. Aquel que es digno de ser alabado. Aquel que dijo el salmista. No a nosotros. Sino a su nombre. La gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Él es digno. No hay otro nombre en esta tierra. O bajo este cielo. Que en la cual podamos arrodillarnos. A pedirle algo hermanos. Solo el nombre de Jesús. Que hermoso es hablar de Jesús. Que hermoso es hablar de todo lo que hizo. Isaías lo dijo. Un hijo. Nos es dado. ¿Y qué dijo después? Dios fuerte. Padre eterno consejero. Le dio un tremendo. Algo grande. Algo a que ningún hombre de esta tierra se le ha dado. Qué tremendo el nombre de Jesús. Qué tremendo nuestro Dios. Qué grande nuestro Dios. Hablar de Jesús. Es hablar de alguien. Que te perdonó tu pecado. Porque cuando. No sé. Ni me acuerdo cuántos años he trabajado. Aquí en la agua del bautismo. Pero cada vez que tú bajas a ese lugar. Dios perdona todo tu pecado. Cuando el ministro invoca este nombre. Tremendo y maravilloso. Sucede en algo especial. Sucede algo especial. No es el agua que hace el cambio al hombre. Sino cuando se invoca el nombre de Jesús sobre nosotros. Sucede algo tremendo. Sucede algo tremendo en nuestras vidas. ¿Cuándo han pasado un momento difícil, hermano? Usted no va ante la familia. Y usted y yo estoy seguro que usted dobla su rodilla a donde sea. Yo siempre anteriormente le decía a los hermanos. En mi trabajo. A veces hay gente. Uno trabajando allá. Otro trabajando acá. Todo repartido. Y en veces no hay ningún lugar donde invocar el nombre de Jesús. ¿Saben de lo hacía yo? En el baño. Un día estaba tan necesitado. Y tenía tremendo mi cabeza. Y anudaba. Tuve que ir al baño. Y siempre lo utilizaba el baño para poder arrodillarme. Y sin meter ruido. Lo único que sabía decirle a Jesús. Jesús. Si tú estás conmigo no me dejes solo. No clamaba a nadie. No clamaba al jefe a nadie. Si no clamaba a Jesús. Y él venía y nos consolaba. Cuando tú invocas el nombre de Jesús. Te consuela. Es como un bálsamo que viene aquí. Te hace descender un bálsamo tremendo. Que es la misma presencia del Señor. Que te inunda tu ser. Que no deja ningún espacio. Jesús lo llena todo. Por eso que cuando invocamos el nombre de Jesús. Los demonios salen corriendo. Los enfermos son sanos. Ahí llenos con el Espíritu Santo. Es por eso que cuando usted y yo. Entramos y venimos de este lugar. Cansados. Y llenos de problemas. Invocamos el nombre de Jesús. Tú estás aquí Jesús. Y nos bendecirá. Qué tremendo el nombre de Jesús. Jesús en el principio se movía. En las aguas. Allá se movía. No había lugar. Después tomó otro lugar. Aunque él lo llena todo. Tomó este cuerpo de carne. Tan duro. Ahí se mueve el Señor. Haces cosas grandes contigo el Señor. Cuando tú le hablas a otro. Que no tiene ni idea del nombre de Jesús. Pero Jesús. Es incomparable. Su amor. Yo te pedí que te coloque en pies. Podríamos hablar mucho de Jesús. Cuando se hizo carne. Cuando murió en un madero esclavado por nosotros. Por nuestro. Por causa. Por culpa de todos nosotros. Cristo fue crucificado. Pero lo único que quiero decirle. Que Jesús es bueno. Y para siempre son su misericordia. Si Jesús ha bendecido este lugar. Hace más de más de 19 años atrás. Dios lo va a seguir bendiciendo. Aunque usted no lo crea. Me imagino que hace más de 19 años atrás. Se invocó este nombre maravilloso. Y Jesús de ahí. Ha estado presente. No se ha ido. Y no se va a ir de este lugar. Todo lo contrario. Nos va a bendecir. ¿Por qué no levantas tus manos a los cielos? Este abrió el sentido. Él abrió nuestra mente. Para conocer al único verdadero. Dele gracia al Señor. No se cuantos años puedes llevar aquí. No importa. Pero somos todos parte. De los 19 años. Todos somos parte. Dale gracias al Señor. Por estar en este lugar. Alabe al Señor. Dele gloria al Señor. Levanta tu voz. Oremos en el nombre de Jesuitísimo Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícenos Señor. Bendice este lugar. Bendice el ministro. Juntos de esposa. Bendice esta iglesia. Señor de los que llegan. Señor de los que han de llegar. Los que han de ser salvos. Bendígalo Jesús. Que tu gloria y que tu poder. Sea manifestada en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabe al Señor. Dele gracia al Señor. Alabe al Señor en esta hora. Dele gloria y alabanza. Al único Dios verdadero. ¡Gracias por ver el video!